Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Normalmente cuando ibas ganando, cuando tu equipo iba haciendo las cosas bien, pues sí que ha tenido algún momento el portero, mono, vete a tu país, vete, sal de aquí, no te queremos aquí. Y cuando eres más pequeño tiendes a pensar que al final es tu culpa. La Liga Versus, la fuerza de nuestro fútbol. Un proyecto pionero del fútbol profesional para transformar la sociedad. En este capítulo, la presentadora y periodista Isabel Forner charla con Jesús Oguono, portero del Deportivo Alavés y de la Selección de Guinea Ecuatorial, sobre cómo construir un futuro con fútbol y sin odio. ¡Qué sonriente, qué feliz te veo y qué alegría tenía de estar hoy aquí! Porque yo creo que al final el fútbol tiene el poder de cambiar vidas. Me la cambió a mí hace seis años, que me vine aquí al norte y empecé en el fútbol. Y también te la he cambiado aquí, Jesús Oguono. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias. El placer es mío. Siento que te hayas tenido que mover tanto de la avenida hasta aquí al norte, pero de verdad, un placer estar aquí y poder compartir este tiempo contigo. Te llaman Chus. Es que eres más vasco que el Chacolí. O sea, te llaman Chus, pero tú eres de Bata, de Guinea Ecuatorial. Cuéntame un poco cómo empiezas en esto del fútbol. Bueno, pues sí que ahora mismo me identifico un poco también con los Euskaldunes y sí que el Chus ha quedado ahí. Pero como tú dices, vengo de Bata, de Guinea Ecuatorial. Vengo aquí a España con ocho años, dejando allí todos mis primos, toda la familia. Y vengo aquí persiguiendo el sueño no de jugar a fútbol, sino de estar con mi madre. Porque mi madre vino aquí a España mucho antes que yo. Y yo lo único que quería en la vida era estar con mi madre. Y a los ocho años se me cumple el sueño. Y a partir de ahí, pues ya se van apareciendo más sueños. Digo, quiero jugar a fútbol porque veo a todos mis compañeros en el colegio que juegan a fútbol. Yo también quería, ¿sabes? Y empecé jugando ahí en el Antiguoco, un equipo de San Sebastián, hasta que llegué a la Real. En la Real estuve cuatro años. Y a los dieciséis decidí venirme a Vitoria a cumplir el verdadero sueño, que era ser futbolista profesional. Hasta el día de hoy, que pasé por todas las categorías del Deportivo a la vez, haciendo dos años de filial. Y el año pasado ya di el salto al primer equipo, intentando asentarme poco a poco. ¿Cómo es ese cambio? Porque estabas en el filial de la Real Sociedad y te vienes a Vitoria. ¿Por qué decides cambiar? ¿Por qué decides moverte? Pues al final es una cuestión de oportunidades, ¿no? Porque en la Real es cierto, había muchísima competencia. Los dos porteros que estábamos, había un nivel espectacular. De hecho, uno de ellos está ahora también con el primer equipo. Y junto con mis padres, pues vemos la oportunidad a la vez. Un nuevo proyecto que empieza. Habían hecho nueva la residencia. Muchos compañeros míos, sobre todo uno en concreto, Alex Balboa. Estuvo horas y horas al teléfono conmigo tratando de convencerme para venir. Porque te viniste solo, ¿no? Me vine solo. Me vino solo. Pero hice muchos amigos. La verdad que esto en el fútbol, cuando nos juntamos mucha gente de fuera, en un mismo sitio, es mucho más fácil. Porque al final estamos todos en la misma situación, ¿no? Y al final yo estoy cerca, o sea, yo tenía a mi familia a una hora. Entonces, para mí era relativamente fácil. Y la verdad que sí, fue un cambio duro. Porque como cuando me fui de mi país, vine persiguiendo un sueño. Esta vez era un sueño diferente. Y era algo que tenía que hacer por mi cuenta, ¿no? Y la verdad que fue duro, pero ha merecido mucho la pena. Hombre, mírate. Mírate dónde estamos, que estamos hablando aquí. ¿Quién me iba a decir que iba a estar hablando con Isabel Fon? Y me gusta mucho porque en el proyecto de la Liga Versus intentamos acabar con el odio que hay dentro del fútbol y también fuera. Y yo creo que eso nos acerca también como personas, que contemos nuestras experiencias. Estábamos hablando ahora del fútbol, que no hay yo creo una experiencia más vital que te enseñe más, que practicar un deporte y más como el fútbol. Pero tú no empiezas como portero, que eso me entera. Y yo he dicho, ¿pero cómo que no empiezo como portero? Pero si parece que lo llevo en la sangre. Empiezas como extremo, que ya me ha dejado. Porque digo, a lo mejor será medio centro defensivo, no sé, otra cosa. Pero de repente me dicen que empiezaste como extremo. No entiendo, ¿cómo es ese cambio? O sea, ¿por qué cambias? Es complicado, es complicado. Lo que pasa es que a mí me gustaba meter goles. Se me daba bien, manejaba las dos piernas, tal. Era un extremo vertical, potente de estos, pero... Uy, ojo, que tenemos por delante una segunda posición, no solo de portero. Hemos perdido un jugador espectacular, nada, es broma. Lo que pasa es que siendo más pequeños, aquí en el País Vasco se lleva el deporte escolar. Y cuando tú juegas con colegios, juegas contra tus compañeros de tu equipo. Claro. Y en un partido tuve la mala suerte que, mirándolo a día de hoy, ha sido una fortuna, porque si no, no hubiera llegado hasta donde estoy, ¿no? Pero fue mala suerte porque choco con el portero de mi equipo y se lesiona. Claro, solo había un portero. Y al día siguiente, pues, teníamos que ir a entrenar. ¿Quién se va a poner de portero? Claro. Claro, yo ahí con toda la vergüenza. Mister, me pongo yo que la he lesionado. O sea, ¿te sentías culpable? Muy culpable, muy culpable. Y pues con esa edad, pues dices, lo único que quiero es ayudar y ya está, ¿no? Y empecé, empecé de portero. Mala experiencia también, porque la primera que paro, la paro con la cara. Y entonces digo, no quiero. Hace daño, ¿eh? Los pelotazos. Yo me he llevado más de uno y... Sí, sí, cuesta. No, no, es que te quedas sin respiración y me los he llevado en la tripa, imagínate en la cabeza. No, no, y te digo, cuando la paras, que te pegan en la cara y la paras, bien. Pero como te pegan en la cara y entra gol, te duele más el pelotazo que un puñetazo. Y la verdad que también fue duro porque mi padre no estaba muy de acuerdo con que yo fuera portero. Fíjate. Porque al final, cuando hay algún fallo o le meten gol al equipo, al final el primer señalado siempre es el portero, ¿no? Y mi padre, pues que es muy tímido, le cuesta un poco, pues no quería que su hijo estuviera pues en boca de todos, ¿no? Claro. Y la verdad que fue un proceso duro hacer que ellos se adapten, que vean que era lo que realmente me gustaba y que lo estaba haciendo bien. Pero tuve también mucha fortuna con los entrenadores que tuve, que apostaron fuerte, me dijeron, se te da bien, continúa, persíguelo. Y la verdad que mi padre a día de hoy es la persona más orgullosa que yo creo que... Hombre, imagínate. Los padres, de verdad, que son muy sobreprotectores. Sí. Entiendo que tus padres, todavía más por la situación, porque estuviste mucho tiempo sin tu madre, porque luego vienes aquí, pero es que en la posición de portero poco se habla de lo sacrificada que es, porque al final en el campo tiene a la grada muy cerca, está todo el rato en el mismo sitio y tiene que escuchar barbaridades. No sé si hay alguna barbaridad, alguna anécdota que digas, es que a mí me ha marcado esto y ahora entiendo por qué mi padre al principio no estaba muy de acuerdo. Claro, al final es lo que te dices, la posición de portero es solitaria y sabes que va con el ser portero va eso. Y tener tanta gente alrededor, estando tú solo, estás como un poco desprotegido, ¿sabes? Y sí que es cierto que cuando era más pequeño, pues tenía en algún momento, normalmente cuando ibas ganando, cuando tu equipo iba haciendo las cosas bien, pues sí que ha tenido en algún momento el portero, mono, vete a tu país, vete, sal de aquí, no te queremos aquí. Y cuando eres más pequeño, tiendes a pensar que al final es tu culpa, ¿sabes? Y yo... Qué error, qué inocencia de niños. O sea, piensas que igual el que está haciendo algo mal eres tú, ¿no? Y yo me he dado cuenta, a medida que he ido creciendo, que no es así, o sea, que no es culpa del niño. O sea, son simples individuos que por su forma de ser o por su forma de ver las cosas o porque están teniendo un mal día, van ahí a meterse con un niño porque al final no dejaba de ser un niño, ¿no? Es triste, ¿sabes? Pero yo conseguí entender eso. O sea, que yo no tenía culpa de nada, que yo no estaba haciendo nada mal, simplemente que estaba jugando a fútbol y yo venía a pasármelo bien y que iba a haber gente que venía... O sea, solo eso. De hecho, ya nos avisaban. Cuando eras más pequeños, vas a ir a este campo y te va a pasar esto, esto, otro, tal, no sé qué. Sí que estás despreparado. Pero siendo un niño, o sea, que eres inocente, o sea, no tienes apenas conocimiento, cuesta, ¿sabes? Y la verdad que soy agradecido ahora porque soy capaz de ver que, o sea, desde la posición en la que yo estoy, hablamos de cambiar y de generar cambios porque yo creo que los futbolistas a nivel global pues tenemos bastante influencia en todo esto. La tenéis. Creo que hacer ver y ayudar a los pequeños que vienen y tomar conciencia de que al final son meramente individuos, no es cosa que tú estés haciendo algo mal, no es algo que no tienes la culpa, al final son meramente individuos que vienen ahí si tienen un día mal o lo que sea. Saber que somos todos la misma persona, o sea, no es que por ser de Guinea Ecuatorial o por ser de España una persona es mejor o peor que la otra, simplemente somos diferentes porque tenemos diferentes culturas y ya está, pero al final todos somos la misma persona. Me encanta, te lo digo, me encanta escucharte porque una parte de mí quiere abrazar a ese niño de ocho años que vino aquí y que ha tenido que soportar todos esos insultos y muchas veces intento pensar en qué le dirías a un niño porque, Chus, tú, después de que la gente te escuche, vas a ser un ejemplo, sobre todo para los niños que están en tu misma situación. no sé qué le dirías a tu yo, aquel de ocho años que en el campo tenía que escuchar esas cosas tan feas. Si le tuvieses delante, ¿qué le dirías? Pues yo no me voy a mi yo de cuando tenía ocho años porque al final yo soy el hermano mayor de cinco y he tenido siempre como que batallar y como abrir las puertas para mis hermanos, ¿no? Y yo lo que les diría a mis hermanos es no dejéis de soñar, no dejéis que por mucho que haya gente que os esté detrás diciendo que no podéis o que haya gente que venga para para poneros baches y poner los obstáculos en el camino, no dejéis de creer. Al final la meta es la que es, es la que tú te marcas y por muchos obstáculos que haya, si tú tienes muy claro a dónde quieres llegar, persíguelo y no dejes que la la gente que trate de empañarlo te impida llegar hasta ello. Chus, a mí hay una cosa que me parece súper importante y que está en manos de todos que también es mi responsabilidad porque parece que a mí no me dicen los insultos, sí, sí, pero es que mi responsabilidad también es señalar a la gente. Tú lo has dicho, a ti hay que señalarte y hay que decir que lo haces mal y eso también lo hacen en la liga. Hay insultos, te identifican también desde el propio club donde suceden y te expulsan. No sé qué te parece eso y si todavía se puede hacer algo más. Es algo complicado. Al final yo creo que yo hablo desde, voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido porque pienso que tenemos un rol nosotros porque al final somos ejemplo y tenemos que tratar de minimizar el alcance de estas cosas porque al final el que te está insultando la persona que estamos señalando es una persona que viene al campo a eso y viene al campo a llamar la atención y viene al campo a que digan está pasando esto pero es que como tú dices hay que individualizarlo porque yo creo que al final nos equivocamos muchas veces y vamos al colectivo y no es cuestión de un colectivo o sea no es toda una una afición o todo un equipo el que está haciendo eso ¿sabes? y es importante como tú dices buscar a los culpables en estas cosas y ya no solo porque lo está haciendo sino porque cuando se ve a mí me preocupa no el que lo haga sino que los niños que están alrededor la gente que está alrededor ve esos comportamientos y eso es educación o sea y qué queremos inculcarles a la futura generación qué queremos que ellos aprendan que eso es lo que lo que hay que hacer para llamar la atención no queremos que al final yo creo que es algo que como es tan individual como es de tan cada uno no lo vamos a cortar nunca del todo ¿sabes? yo creo que siempre va a existir pero si el colectivo que está alrededor es capaz de ver que esa persona está haciendo algo mal le van a cortar ellos ¿sabes? y van a decir tú te estás equivocando para ¿sabes? y eso es yo creo que eso es lo que hay que inculcar es como hay que educar a las generaciones que vienen y a todos los que estamos alrededor a que si tú ves esos comportamientos los cortes que no tengamos que enfocarlo y tú coger y decirle oye estás haciendo esto mal esto no es lo que tienes que hacer ¿sabes? yo creo que que es la mejor forma de tratar de cortar todos estos comportamientos hablamos de de una cosa tan importante como es el racismo que es el insulto ¿no? el odio la persecución y me paro a pensar y es que al final esto no está exento de ninguna profesión yo por ejemplo en redes sociales es todo el día el machaque si no es que eres de un equipo es que eres de otro si no que estás ahí porque eres rubia si no es por tu peso por tu físico me han llamado de todo polioperada gorda delgada cualquier cosa es suficiente para hacerte daño y en tu caso van por el color de la piel claro yo he trabajado mucho esto desde muy joven yo empiezo a trabajar inteligencia emocional con 12 años cuando llego a Zubieta a mí me pasaba que el mero hecho de que me encajaran un gol me hacía salir del partido llorando desesperado que he fallado y aprendí a regular eso al final me puso un ejemplo de cuánto te sientes de afectado cuando te meten un gol de una escala de 0 a 10 y yo le decía 10 y me dijo y si te muerde un tiburón en la pierna y no puedes jugar más a fútbol ¿cómo te sentirías? y ese mero ejemplo me ayudó a ir cambiando yo creo que tengo una mentalidad bastante bien 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 estructurada y muy fuerte porque lo he trabajado mucho entonces te recomendaría que lo tratas porque hay gente que se dedica a esto a ayudarnos a gestionar esto y yo con el tema de los insultos y las vivencias que he tenido he conseguido pues como aislarlo ¿sabes? decir al final él está ahí fuera ¿sabes? él está viene aquí a insultarme o lo que sea o el que me escribe por redes sociales hay mucho hate sí hay hate hay hate pero pero se quedan o sea para mí se quedan hate o sea no vas a llegar a nada si yo no quiero que llegues y es una interpretación de cada uno ¿no? al final si tú dejas entrar o sea mi madre siempre me dice si alguien quiere entrar en tu casa has de abrirle la puerta si tú no le abres la puerta no va a entrar entonces está en nosotros es complicado porque al final tienes que tener muchísimo control de tus emociones porque es como tú dices el día que estás más bajo es como que entra más fácil y te entra la rabia te entra ahí que quieres quieres reventar a todo el mundo ¿no? pero es al final relativizar y decir qué va a conseguir esta persona diciéndome eso si esta persona no puede afectarme en mi vida porque no es nada importante en mi vida si me vienes y me dices mi padre me ha dicho que soy un fraude te digo tú déjalo mirar porque si te lo estás puede ser que tenga razón que te esté diciendo algo pero si es una persona externa una persona que no te aporta nada o sea no te conoce no sabe por lo que estás viviendo no puede opinar de ti o sea no tiene derecho no le puedes dar el poder la cosa es que yo esto lo tengo muy claro no sé si también te pasa no me importa tanto que se metan con mi físico con mi personalidad porque creo que esta gente no me conoce el físico es el típico insulto fácil pero cuando se meten en mi trabajo eso me duele cuando se meten en cómo lo hago en que no soy suficientemente buena en que estoy ahí por enchufe en que no me lo merezco eso sí me duele no sé si a ti en algún momento dices no tal pero cuando te dicen eres malísimo no juegas bien no eres suficiente para estar en la Alaves es que cambia claro pero pero yo por ejemplo sé que he hecho para estar aquí y yo me voy a eso o sea tú me puedes decir que no valgo que no yo sé el trabajo que pongo todos los días sé lo que me he sacrificado para llegar hasta aquí sé lo que toda mi familia ha tenido que vivir para llegar hasta aquí entonces si tú vienes a achacarme a algo que sé que tengo te voy a decir chao entonces sí que alguna vez pues una salida tenía que haber salido tal pero es que esa es la fácil tú no sabes qué ha pasado o sea qué estoy viendo yo para yo tomar una decisión al final las decisiones las toma cada uno y no porque uno me diga tenías que haber hecho esto y me pasa con mis compañeros o sea igual ellos ven que es una acción en la que yo podía haber hecho más tal no sé qué y yo les digo chavales yo creo que realmente no me tocaba a mí actuar ahí o no me tocaba ir a ese balón entonces cada uno puede tener su opinión y yo prefiero decir que cada uno si tienes tu opinión quédatela para ti si la puedes compartir conmigo yo soy una persona muy abierta puedes contármelo puedes darme un diferente punto de vista yo te voy a escuchar te voy a atender y si tienes razón te la voy a dar pero si tratas de hacerme daño con eso olvídate no lo vas a conseguir mi cabeza está muy blindada entonces madre mía te voy a decir una cosa eres el gurú del vestuario del Alaves no me quiero imaginar cuando venga el momento motivación al momento charla tú el primero aquí he venido a hablar yo que soy especialista es que de verdad te escucho y me da me contagio yo sí es verdad que soy una persona muy fuerte que me abstraigo mucho de la crítica pero también es verdad que sí me duele cuando va sobre mi profesionalidad porque lo he tenido que luchar mucho para estar nadie me ha podido ayudar y creo que me identifico un poco en eso a nosotros nadie nos ha ayudado para lo poco mucho que hemos conseguido y hay una cosa que de tu historia que a mí me fascina que es el poder de cuando una persona es importante y puede cambiar cosas tú sabes que tú eres importante en Guinea Ecuatorial sabes que la selección hasta hace nada no era una selección que llegase lejos y ha llegado a cuartos ha llegado a octavos has parado penaltis has dado una asistencia que eso también es raro en un portero guau es que qué te dicen tus padres qué te dicen los primos que dejaste allí con ocho años o sea es que yo soy un primo tuyo que estoy allí y que te has marchado y digo este es mi primo es él cómo se vive eso porque ya no es que triunfes o no en tu equipo es que triunfas en tu país me da vértigo decirlo es una sensación inexplicable hay un vídeo por ahí que tengo cuando llegamos de la primera copa áfrica que me asomo por la ventana del autobús y la gente tirándose encima que todos me querían tocar todos me querían abrazar o sea yo veo eso y digo ala chaval es como si fueses un dios lo que has hecho o sea mira lo que has hecho pero para mí lo más importante de todo lo que estoy construyendo y de todo lo que estoy haciendo con la selección es que estoy llevando el nombre de mi familia a lo más alto yo llegar a casa y mi madre abrazarme decirme hijo estoy orgullosa de ti para mí es el mayor logro ya me pueden dar premios que si MVP ya puedo dar asistencia que yo cuando llego a casa sigo siendo el hijo de mi madre y para mí el mayor orgullo que puedo tener es hacerle sentir orgullos a ella y sí que sí que estamos estamos dando pasos muy grandes con la selección creo que que la generación que tenemos ahora puede marcar un antes y un después en el fútbol de Guinea Ecuatorial y tenemos que aprovecharlo estoy agradecido porque al final yo llego a la selección con 17 años y llegas súper joven muy joven llego muy joven y pues tengo que pasar y que vivías aquí en España que también supongo que es un cambio cultural aunque tus padres sean de allí tú vienes aquí con ocho añitos que de pequeños no tenemos muchos recuerdos ¿cómo es volver a la Guinea Ecuatorial? supongo que lo has mantenido muy vivo en tu casa pero ¿cómo es esa vuelta? pues llena de emociones porque al final yo cuando llego aquí a España con ocho años no vuelvo a ir para allí hasta que me llama la selección y me encuentro con mi abuela que llevaba pues llevaba nueve años sin verle me encuentro con mis tías que llevaban mucho tiempo sin venir a España y verles y llegar ahí y llegas como un ídolo ¿no? porque al final a los de la selección pues como que los idolatran y yo solo quería llegar ahí para abrazarles para saludar a todo el mundo para estar con todo el mundo ¿no? y sí que es difícil porque al final yo vengo de aquí aquí se hacen las cosas de una forma claro mucho más profesional diferencia cultural al final también incluso en el fútbol claro y llegas ahí y es todo un caos oye cuéntame alguna anécdota porque mira que a mí me gusta el fútbol yo mucho me encanta pero es que he leído anécdotas que digo pero vamos a ver es que esto se lo cuentas a alguien y no se lo creen y yo sé que tú has estado ahí mira la más así la más difícil que he tenido fuimos a jugar a Sudán del Sur y cuando llegamos ahí primero que no habían gestionado lo de los visados nos tiramos tres horas en el aeropuerto parados en aduanas no podíamos pasar muertos de hambre sin nada o sea y claro no hay internet en el aeropuerto llegas ahí y es como viva la vida estás ahí jugando tres horas tirados nada pasar las aduanas llegar allí en el autobús y llegar al hotel y decirnos no no que aquí nadie ha pagado el hotel es otro mundo tiene mucho mérito lo que hacemos porque viviendo todas estas cosas aún así somos capaces luego de aislar es lo que te digo o sea dejamos todo eso fuera por la mentalidad que tenemos por las ganas que tenemos y por el sacrificio que tenemos y porque al final estamos representando a nuestro país llegamos al partido y le metimos cuatro a Sudán del Sur yo he leído cosas y leo cosas que de verdad me llaman la atención y una de estas que no es muy asidua en el fútbol es que hay jugadores que mientras entrenan que la gente debe saber que es muy sacrificado son todos los días entrenamientos fisios también estudia esto a mí me flipa que encima tengas la cabeza mueblada que encima juegues al fútbol que encima seas una estrella en tu país y que para más sin rí estudies AD explícame esto que estudias AD cómo es cómo se te plantea son tus padres no lo son porque a mí ya me parece que vamos para quitarse el sombrero no siempre siempre se me ha dado mucho bien en el tema de los estudios desde muy pequeñito he tenido muchísima facilidad y esto es algo que no muchos saben pero yo quería hacer ingeniería hice tres años de ingeniería madre mía es dificilísimo la ingeniería lo sé por amigos que suspenden mucho se suspenden mucho se suspenden mucho pero me fui a la copa a la primera copa África y claro es en enero claro y me perdí todos los exámenes y allí las asignaturas son anuales y cuando llegué de vuelta es como las matemáticas si no sabes sumar multiplicar se te complica pues imagínate suspenso tras suspenso tras suspenso claro y hablé con mi tutora y ella me dijo mira Jesús yo sé que si estuvieras en una situación más cómoda fuera más fácil sé que lo sacarías pero ahora mismo viendo tu situación creo que lo mejor que puedes hacer es tomarte estos seis meses que quedan de pausa y el año que viene decidir qué haces y me decanté por AD porque al final creo que es es un es un es un tema que pues que me va a abrir muchas puertas ¿no? al final yo los futbolistas pues tenemos la suerte de que pues estamos bien posicionados a nivel social ganamos nuestro dinero y saber gestionar eso está claro que puedes tener asesores puedes tener gente que te ayude pero a mí me gusta saber porque te gusta invertir te gusta saber dónde está tu dinero te gusta como la tranquilidad esa y no me gusta que hablen de algo y yo no sepa sobre el tema entonces decidí a AD porque eso me iba a abrir un poco más los ojos iba a saber que este está haciendo esto porque le interesa esto esta otra cosa y la verdad me está gustando me está gustando estoy ahora mismo en segundo peleándome con con todo ¿a pruebas? ¿a pruebas? ¿ha habido algún suspenso este año? si te digo la verdad tengo dos matrículas de honor ¿qué? o sea pues dime ahora mismo ¿en qué asignaturas? matemáticas ¿en matemáticas? claro viniendo de ingeniería las matemáticas para mí era en matemáticas yo era malísima me compraba los típicos lápices donde está la tabla de multiplicar y vas me los pillaban siempre me los compraba por si colaba en el todo 100 cuando había pesetas no pues ya te digo matemáticas y contabilidad que que se me va bastante bien y ahí sigo peleándome ya te digo porque me he vuelto a ir a la Copa África y he vuelto y me pusieron todos los exámenes de seguido y he sufrido un poco pero lo he sacado pues te voy a decir una cosa la palabra pelear es la que a mí más me gusta hay que pelear en la vida hay que pelear todo lo que a uno le pase por delante sea bueno sea malo la cosa y que yo creo que ahí coincidimos es que siempre hay que tirar para adelante no importa lo que la vida te tenga preparado ese es tu proceso para llegar a ser la persona que tienes que llegar a ser en eso estamos de acuerdo amén y que te voy a decir una cosa tienes un futuro brillante cuando quieras colgar los guantes en los medios de comunicación y en comunicar porque creo que hay personas que están destinadas a hacer cosas y tú Jesús Oguono te lo digo yo que he visto a mucha gente y he escuchado a mucha gente tú estás destinado a ayudar a la gente estás destinado a cambiar las cosas y a que la gente que no es tolerante se vuelva tolerante y esto es lo más difícil está en tu mano te lo digo para que lo sepas gracias 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 gracias